Nunca había tenido la oportunidad de estar en Bogotá en la feria, he estado pues obviamente en mi ciudad Medellín, he estado varias veces en la feria de Medellín, después estuve en una en Guadalajara en la fil, también espectacular, me encanta la de Bogotá, ya hoy cuando ya empecé a verla ya me sentí otra cosa diferente, dentro de lo que uno siempre pensará, qué hace alguien del deporte metido acá, bueno es que el deporte es cultura y muchas de las cosas que uno aprende del fútbol, yo creo que ha nacido, a mí me ha nacido siempre desde la cultura, desde los libros, entonces yo cuando vengo a un sitio como este yo solamente pienso en qué más voy a aprender, en qué más puedo crecer y no solamente buscando libros de fútbol, es buscando libros de todo Narrar desde las memorias que se cuentan pero darle contextos diferentes, darle hasta un final diferente Me gusta leer este tipo de libros porque da enseñanzas, también aprende de uno sobre la vida, de las importancias y también de los relatos Pronto me matarán, todo lo que sé es demasiado peligroso, soy el visionario que anticipa a la caída en el abismo, soy el ángel que emprende su vuelo para regresar convertido en otro Porque del mismo modo que el tiempo cósmico es circular, también el tiempo del hombre da vueltas en espiral, regresaré con otro nombre, llevaré otro rostro y seré el hijo o la hija de unos padres que pronto me engendrarán Creo que toda mi literatura se rosa con mi propia vida por un lado o por el otro Hay escritores que prefieren que su obra esté más distante o más cercana Y lo que me ha pasado a mí es que no me lo pregunté cuando empecé a escribir, pero sí lo que sucede es que toda mi obra tiene que ver con personas comunes y corrientes Son muy próximas al pueblo chico cerca de Buenos Aires en el que yo me crié y en el que vivo Que tienen cierto tipo de vidas y cierto tipo de trabajos y cierto tipo de muertes y cierto tipo de sueños y cierto tipo de miedos Y cierto tipo de deportes y el único deporte que realmente está en mi vida y en muchos de mis amigos es el fútbol Porque lo bonito del fútbol es que también ofrece la oportunidad de que el perdedor se construya una épica La épica del perdedor Cómo contar la derrota con belleza Cómo contarla con una carga de humanidad, de compasión, de empatía ¿Verdad? Y bueno, siempre me han gustado los retratos de perdedores Puedo encontrar diferentes libros Para leer y me puedo imaginar diferentes cosas Uno puede mirar libros a ver si les gusta y los puede leer Bueno, llevo más de 20 años ya viniendo a la Feria del Libro de Bogotá Cada año con más satisfacción No solo por el inmenso público ávido de palabras escritas que tenemos en Bogotá Sino por la calidad de nuestros visitantes Que cada vez es más sorprendente y más satisfactoria para los que tenemos a la literatura como algo importante Importante en nuestras vidas privadas, importante para la salud de nuestra sociedad Mira, yo sigo creyendo, en eso soy un anacronismo Que la literatura tiene el poder de cambiar vidas Y en ese sentido estos espacios siempre merecen una invitación Una invitación que les hago a ustedes, los lectores Como participante en la Feria, pero también como lector Para que vengan, para que vengan a oír hablar de libros De fútbol y de otras de las cosas que más nos gusta hacer en la vida A la juventud, a la juventud que siga acudiendo masivamente a la Feria del Libro Aquí van a encontrar escritores que les van a contestar sus preguntas Van a encontrar todos los libros de su vida Y van a tener la posibilidad también de pasearse y encontrar el libro Que les va a abrir la puerta de entrada a este mundo maravilloso En el que ya estamos metidos tantos y en el que tantos hemos sido felices ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!